Muy buenas tardes, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo dándole comienzo aquí en nuestro laboratorio y banco de reparaciones a un equipo Blu-ray amplificado de la marca japonesa Denon este equipo bastante peculiar, podrán verlo en su estructura que les mostraré a continuación hablamos de un equipo de las series S, es un equipo de lujo es un equipo profesional ya de lujo, el cual contiene todas las etiquetas de calidad y pues también tenemos todo lo que viene siendo el procesador que es de la nomenclatura AL24, procesador AL24 tiene todo este tipo de funciones, HD Live, HDMI, ABC, HD y tiene todos los sistemas Dolby, el cual son los laboratorios Dolby el cual son los que, vamos a decir, hacen las estructuras de audio bueno, es esto lo que tenemos con el equipo de la marca Denon es un equipo el cual deja de funcionar y nosotros aquí en laboratorio vamos a empezar a diseccionar la falla vamos aquí a encender el equipo el equipo presenta el problema que no lee ningún tipo de formato ni disco mi cliente ya ordenó algunos lásers por acá tenemos algunos láser que él ordenó e incluso él mismo los reemplaza pero no funciona, no hubo éxito al cambiar estos láser y pues de momento ha llegado ya a mis manos pues con la confianza de él para empezar a ver qué es lo que está sucediendo de momento el equipo no lo he ni siquiera destapado estoy presentando al equipo como es nuestra costumbre en Electronic Sound Pro aquí vemos que no tiene lectura porque no tiene disco vamos a abrir lo que es la charola y vemos que pues está un tanto sucio esto esto está algo, este, pues vamos a decir, ocupa de momento un servicio ya se le ha reemplazado los lentes pero no hubo éxito en cuestión de funcionamiento tenemos los botones que son para el comando del compact disc, el source y pues bueno, es esta la estructura vemos el modelo vamos viendo el modelo es el S-5BD ese es el modelo del equipo Denon de la categoría ya profesional 5.1 canales amplificado vamos a ver qué estructura vamos teniendo dentro de él de momento esta es presentación y vamos a dar paso a la disección del equipo para empezar a ver en bloques que es lo que pudiéramos tener como una falla el antecedente, se le cambian los lentes, los lentes láser y no hubo éxito no funciona, no sé al momento que es a lo que me afronto al abrir el equipo ya que se ha manipulado y pues sabemos por experiencia que un equipo ya manipulado pues ya requiere de una tensión más ahora sí que con lupa gorda bueno, estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipos médicos y equipos audiovisuales en este caso el cual nos ha llegado nuestro banco y laboratorio de reparaciones de Electronic Sound Repair bueno, pues muy buenas tardes, estamos en contacto y muchas, pero muchas gracias